¡Cumbia con los vallelacos! Yo quemé todas tus cartas que engañaron a mi corazón También tú eres tan falsa que en tu vida no hay que hacer mención Las leí por última vez y lloraba mientras no hacía Y después que las quemé comprendí lo que me decías Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Consume el fuego aquellas mentiras y las cenizas de ellas quedaron Creo que me buscas, creo que te lias, sigue la senda por donde te guiaron Consume el fuego aquellas mentiras y las cenizas de ellas quedaron Creo que me buscas, creo que te lias, sigue la senda por donde te guiaron Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Ya quemé todas tus cartas que engañaron a mi corazón También tú eres tan falsa que en tu tiempo hay que hacer mención Las leí por última vez y lloraba mientras lo hacía Y después que las quemé comprendí lo que me decías Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Consume fuego aquellas mentiras y las cenizas de ellas quedaron Creo que me buscas, creo que me lias, sigue la senda por donde te guiaron Consume fuego aquellas mentiras y las cenizas de ellas quedaron Creo que me buscas, creo que me lias, sigue la senda por donde te guiaron Mentiras, 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 mentiras 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 Mentiras, mentiras, mentiras Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Gracias.